Que rápido para juzgarme Tus amigos, tus parientes De malas personas no me bajaban Era muy poca cosa para ti Yo no, ya ya no he sido pobre No voy a tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te triste en contra de todos Les callaste la boca y no te importaba ¿Qué dirás? Todos decían que no iba a durar la relación Que no era de puta ya mi amor Nadie aprobó de nuestra relación Que como son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir En calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Todos decían que no iba a durar la relación Que no era de puta ya mi amor Que no era de puta ya mi amor Lorenzen Feliz Feliz Felice Feliz 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 Feliz